Tierra, fuego, viento, agua, corazón, adelante planetarios, por sus poderes reunidos, yo soy el Capitán Planeta, Capitán Planeta, planetarios, destruirá a todos los villanos, sus poderes unirán, y al planeta Tierra salvarán, Capitán Planetina, planetinatarios. El cringe que acaban de tener, ¿no es cierto? Aló gente, bienvenidos a un nuevo video de Leán, acá en mi canal Leán de la Sabia, donde yo hablo de cosas que me apasionan, y Rick and Morty y Capitán Planeta son de esas cosas. En este video voy a estar hablando del capítulo número 3 de la quinta temporada de Rick and Morty, va a ser completamente con spoilers. Voy a estar recapitulando cosas del capítulo, analizando desde mi punto de vista, y bueno, contando referencias y cosas que yo interpreté. No está de más decir que este es el primer capítulo que en Latinoamérica tenemos para ver de manera oficial en HBO Max. Me estuve fijando más o menos a ver a qué hora es que se subía el capítulo en HBO Max, y es a las 12 de la noche, 12 y media de la noche en Argentina, que serían 10pm México. Y el capítulo se puede ver con idioma original subtitulado o hasta doblado. Lástima el problema de la cagada de los subtítulos de HBO Max, que todavía no arreglan, pero bueno. Antes de empezar, si son nuevos y les gustó o les sirvió el video, no se olviden de darle me gusta, que en serio sirve un montón. Ok, primero quiero hablar del capítulo en general, mi opinión y a qué hace referencia el título del capítulo. El nombre del capítulo es A Rick Convenient Morty. El nombre está parodiando a An Inconvenient Truth, que es un documental que acá en Latinoamérica creo que se llamaba La Verdad Incómoda, o Una Incómoda Verdad. Que es un documental conocido que salió hace 15 años, que hablaba básicamente sobre el cambio climático. Más que nada para dar a conocer el tema y porque era muy urgente empezar a tratarlo. Y la temática del capítulo viene más o menos por ahí, de hecho agarra una franquicia ya muy vieja de mi época, que es Capitán Planeta, que es de los noventas. Es un dibujo animado que era básicamente lo que se vio en este capítulo. El poder es suyo, el Capitán Planeta y los planetarios. Pero más adelante hablo de eso. Y me pareció interesante que la fuerza que movió el capítulo es el tema del cambio climático, cuidar el clima y todo, porque el planeta se está destruyendo. Y mientras tanto vimos como Rick y Summer viajaron a tres planetas que literalmente, bueno, dos, se destruyeron. No por el cambio climático per se, pero bueno, se destruyeron. Y el otro tema que también fue importante para el capítulo es el tema del amor, si querés decirle, o el engancharse. También un poco el temita de la atracción romántica y la sexual, que son dos cosas distintas. Morty tuvo una atracción romántica. Summer y Rick querían tener atracción sexual, pero Rick terminó enganchándose románticamente también. A pesar de que el capítulo dio a entender que pasó una semana para todos estos eventos, tanto lo de Morty elaborándose como lo de Rick y Summer en otros planetas, no me dio esa sensación. Siento que me faltaban como cinco minutos más de capítulo, no sé por qué. Y bueno, el tema del cambio climático y del amor hicieron a este capítulo que la verdad arrancó muy fuerte, pero para mí después cayó un poco. De hecho, creo que lo mejor del capítulo es el principio, principio, antes de que aparezca la intro de la serie, que aparece Rick y Morty con la remera que dice P asterisco 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 y pounder, que en inglés podría ser party pounder, pero no pondría los asteriscos si fuera así, por ende significa pussy pounder. O sea, destructor de vagina. Pero eso no es lo que me hizo reír, sino el tema de salir con las remeras del local y decir, estas remeras las podríamos vender, ¿no? Como ellos hablándole, obviamente rompiendo la cuarta pared, porque es probable que en cualquier momento vendan estas camisetas. Ya no sé si es que ellos están realmente vendiendo las camisetas por sí mismos o están jodiendo con que la gente hace camisetas de Rick y Morty por cualquier cosa que dicen. Y después la aparición de este villano que me hizo recordar mucho a los motorratones de Marte, pero en realidad es una comadreja que se llama Weasel Diesel, que en la traducción le puso Samuel Diesel, no tiene chiste. Weasel Diesel en inglés vendría a ser comadreja combustible, si querés, obviamente está contaminando. Diesel Weasel también me sonaba a Vin Diesel, el actor de Rapid y Furioso, pero creo que el chiste no iba por ahí. A pesar de que la cara un poco se parece. Y lo gracioso de este Weasel Diesel es que ni siquiera es tan exagerado como lo exagerado que eran los villanos del dibujo de Capitán Planeta, porque eran cualquier cosa. Y después la aparición de Planetina, que obviamente es una parodia a Capitán Planeta, que no solo es físicamente y en concepto similar, sino que hasta habla y se mueve y usa los poderes como Capitán Planeta, que es así de cursi mirando a cámara, dando consejos, queriendo arreglar el planeta. Como es típico de Rick and Morty, hay algún que otro chiste que se pierde al traducirlo, como por ejemplo acá la parte en la que Morty está nervioso por hablarle a Planetina. ¿Qué le sale de decir cuando Planetina le agradece por cuidar y tirar la latita? Morty en inglés dice, your problem, tu problema. Que a mí me causó mucha gracia porque es algo que a mí me pasa de fusionar palabras o cosas que estoy por decir, porque Morty quería decir, you're welcome o no problem, que sería como decir o de nada o no hay problema y terminó diciendo de problema. El tema es que en inglés cuando mezcló las palabras decía tu problema, que es como que era problema de ella lo de cuidar el medio ambiente. O sea, era como un doble chiste, que Morty se confunda y que le termine diciendo eso a ella para que se ocupe. O sea, a mí me causó gracia. Y después Morty armonándose, bien típico de Morty, y tirándole la remera a Rick y como que le chupo huevo y se fue con ella. Toda esa parte me encantó. Después el capítulo no es que se puso malo, pero venían creciendo y creciendo con la trama de Rick y la trama de Morty, pero como que después de golpe, muy rápido, arreglaron las dos tramas y terminó. Pero aparte hubo hasta algo de emoción, porque el capítulo otra cosa que hizo fue parodiar mucho lo que son los dramas adolescentes de parte de Morty y de parte de Summer. Por ejemplo, otro chiste que me hizo reír es que Morty quería ir al incendio para poder encontrarse con Planetina y decía, ay mamá, dejame ir, es el incendio más importante del año. Obviamente haciendo una comparativa a las típicas escenas clichés de las películas de dramas adolescentes o de comedias románticas en las que los padres no dejan ir a sus hijos a la fiesta más importante del año porque quieren ver a la persona a la que están enganchadas o enamoradas. Y de hecho es interesante porque a Summer también le pasó algo muy de drama adolescente que es que el novio lo dejó y ella quiere ir a reventar la noche. Y lo que me llama la atención es que tanto Jerry como Beth, dos padres que nunca se preocuparon tanto por sus hijos no los dejaban salir y como que les prohibían hacer las cosas. Y obviamente que al prohibírselos, Morty y Summer dispararon todavía mal lo que querían hacer. Y se puso bastante turbio el capítulo. Por un lado teníamos que un chico de 14 años estaba teniendo relaciones sexuales y no fue cuando debutó acá Morty, ya lo vimos, tener relaciones sexuales en la serie. Por un lado teníamos de vuelta un chico de 14 años teniendo relaciones sexuales con un ser que no es un humano. Y por otro al abuelo y a la nieta que se estaban cogiendo razas alienígenas que estaban a punto de ser extinguidas. ¿What? Mientras se drogaban y se ponían en pedo. Detalle no menor. Y ni hablar de los dos aliens que eran padre e hijo que cogieron y terminaron después la escena por créditos con el chiste de que mamá los odiaba. Como ¿What? No sé si es más turbio que la orgía de los dragones de la temporada pasada, pero que es turbio es turbio. Obviamente que es opinión mía, no estoy diciendo que el capítulo fue malo, solo que no me llegó tanto como esperaba más con ese comienzo. Pero bueno, ahora voy a hablar de las dos historias que tuvo el capítulo. Primero la de Planetina y Morty. Si tienen menos de 25 años, capaz que no tengan ni idea que es Capitán Planeta, pero era un dibujito animado que era muy conocido cuando yo era muy chico. Y después en la primera era de la internet había muchos memes respecto a Capitán Planeta. Pero lo que me llamó la atención es que el meme o el chiste más hecho o usado respecto a Capitán Planeta, este capítulo no lo tocó directamente, porque directamente sí lo tocó. Primero les muestro una imagen de cómo eran los planetarios y Capitán Planeta en el dibujito animado de los 90. Y después les muestro la imagen de Planetina con los planetinarios, acá en este capítulo. ¿Y cuál sería el elefante del cuarto acá? La diferencia, que es lo que llama la atención. No que Planetina sea mujer, sino que falta el quinto integrante de los planetarios. Y de América del Sur, Mati, con el poder del corazón. Los nombres de los planetarios son distintos en la serie, pero el físico y el poder es el mismo. Por ejemplo, el estadounidense que tiene el anillo de fuego, el africano con el poder del agua, la rusa con el poder del viento, la asiática con el poder de la tierra, y la misma serie hace chiste referido a que una étnica para cada poder. Pero nos falta el sudamericano con el poder del anillo del corazón. Que este es el chiste que más se decía sobre el Capitán Planeta. Teniendo fuego, tierra, agua y viento. ¿Por qué hay uno que tiene corazón re caca? Pero lo que yo interpreto de este capítulo es que el rol del planetario, del corazón, lo viene a cubrir Morty. Él fue el que le dio el corazón a Planetina. Porque es una historia de amor. Y no solo eso, sino que más adelante del capítulo, Morty, bien a lo Morty, que ya vimos que hace dos capítulos hizo exactamente lo mismo cuando se calentó porque quería estar con una chica. Mató toda una civilización con tal de poder volver con la chica. Mató a los planetarios, a los plinatarios, planetinatarios, ¿cómo carajo le digo? Matando así al portador del fuego, de la tierra, del agua y del viento. Que de hecho me causó mucha gracia verlo tirar los poderes diciendo porque eso es otra cosa graciosa. Tipo, fuego, tierra, o sea, me causa gracia a mí. Y la cuestión es que Morty mató a todos los elementos y después le rompió el corazón. Y el chiste de Capitán Planeta es que con sus poderes reunidos él era Capitán Planeta. Y por ende acá, Planetina como que dejó de ser Planetina. Se fue. Con el temita de los planetinatarios, me pareció interesante que hagan esto de la típica frase de Batman, la de la película, que dice ¿O te morís siendo un héroe o vivís lo suficiente para convertirte en villano? Básicamente eso les pasó, pero en vez de villanos son managers que quieren marketizar, sí, promocionar, venderla, usarla a Planetina. De hecho me dio gracia que la invocaran a Planetina junto con Morty, porque esa era otra cosa que yo tenía, esa duda que tenía de chico, ¿dónde estaba el Capitán Planeta cuando los chicos no lo llamaban? ¿Aparecía así nomás? ¿O estaba en otro lado? Me dio gracia que mantengan el estereotipo bien marcado de cada uno de los planetarios, porque hasta la rusa tenía el acento ruso, por más que haya pasado 30 años. Y bueno, ya hilando muy fino y poniéndome muy filosófico, también llegué a la conclusión de que por ahí estos planetarios terminaron como terminaron, así tan corrompidos con esto de ganar plata y usarla a Planetina, llegaron a este punto porque no tenían el representante del corazón. Ojo, es la interpretación que le doy yo porque me hacía ruido el hecho de que no esté el integrante que tiene el anillo del corazón. Imagino que la búsqueda era hacer que Morty sea el corazón. Y obviamente que la trama de Planetina y bueno, también Morty, era esto de el cambio climático, el cuidar en medio ambiente y lo llevaron al extremo, como es típico de Rick and Morty. Y me gustó como los vimos siendo felices arreglando el planeta a ellos juntos y iba como creciendo de a poquito cada vez más sospechoso. Y fue de una manera tal que como que te lo hace pensar un poco. Porque pasaron de salvar a un bosque de ser quemado a después pinchar cubiertas de autos y poner en un cartel eléctrico que caminen que ahí ya empezás a decir bueno, ¿eso es cuidar el medio ambiente? Paso siguiente la vimos a Planetina prendiendo fuego la casa, o mejor dicho la mansión, de un político que según lo que yo entiendo es el político que debe haber votado en contra de lo que ella quería que vimos que en el principio del capítulo tenían la remera para votar algo y después más adelante nos enteramos de que esta votación tenía que ver con la minería. Y el momento que la hizo quebrar fue con el tema de los mineros que es una de las cosas que más se debaten hoy en día el tema de la minería y cómo está arruinando el planeta. Y entre el minero y Planetina se generó una charla que es verdad y hoy en día se dice mucho que los mineros dicen necesitamos trabajar, así no se puede, no hay otra solución. Pero Planetina llegó a la conclusión de que la única solución para evitar la polución del planeta es la extinción. Obviamente que lo exageraron haciendo que Planetina mate 300 mineros pero logrando lo que ella quería de que no minen. Pero es interesante y es para ponerse a pensar que por ahí hoy en día no haya mejor solución que terminar matando personas para que dejen de contaminar porque las cosas no están cambiando tanto como hubiéramos quedado cuando esta serie estaba empezando a existir. O sea, en los años 90. Me hubiera gustado que la serie me muestre un poco más de lo cansada y podrida que estaba Planetina después de 30 años de luchar que ver que el ser humano no cambia y todo pero no fue tan de fondo ni para un lado ni para el otro porque por un momento pensé que Rick también se iba a reír de Planetina como diciendo el planeta ya está perdido o no hay que cuidar el planeta pero como que se quedó a mitad de camino. No fue ni full ecologista ni full anti-ecologista y me parecía muy interesante la idea de que Planetina no daba más porque el sistema está roto y ya no sabe cómo combatirlo pero lo trató muy fugazmente el capítulo. Y mientras Planetina lo único que quería era evitar la extinción de un planeta por otro lado teníamos como Rick y Summer vieron la extinción de dos planetas con esta trama en la que Rick estaba enojado con Morty por eso se la llevó a Summer con la misma remera de Morty y Summer necesitaba desahogarse porque la habían abandonado o sea la pareja la dejó con toda esta trama de irse de fiesta coger drogarse y ponerse en pedo con razas alienígenas que están a punto de extinguirse y da la casualidad de que los tres planetas estaban festejando que se iban a morir y me dio gracia que se enojen con que Summer salvó el planeta y digan ah y ahora mañana tengo que ir a trabajar o sea me causó gracia y me parece también gracioso el concepto o la idea de que Summer salvó el planeta solo para demostrarle el punto a Rick no para salvar el planeta porque no lo iban a salvar y que Rick se dé cuenta y se enoje pero no le diga nada porque eso es muy Rick de su parte o sea Rick hubiera hecho lo mismo realmente lo hubiera hecho si ya se lo hizo a Morty más de una vez otra cosa que me hizo reír mucho es que Summer se haga llamar Obama simplemente para porque no quería que la conozcan como Summer pero después la verdad toda la trama de los alienígenas cogiendo entre sí con el padre el hijo la Daphne que tenía los codos con las tetas que parecían bolas que imagino que era el chiste como que es una trama que primero una trama de Rick que ya vimos a pesar de que la de Morty también la vimos y segundo que los chistes no me hacían gracia de eso o sea de los alienígenas cogiendo padres e hijos con la Daphne no me causaba de hecho la escena de post créditos me pareció como la escena de post créditos más floja de las últimas dos temporadas tampoco me causó el chiste de Rick y Summer de chupando culos es como hubo como dos minutos de chiste de algo que no me causaba y es como me estoy poniendo viejo que me pasa y la cuestión es que tanto Morty como Summer los dos tuvieron un comportamiento medio Rick pero Morty sigue teniendo como una brújula moral todavía Summer no la tiene por ende se vuelve a demostrar que la más parecida a Rick es Summer a pesar de que Rick quiera estar más con Morty que con Summer después tenemos a Jerry y Beth que su único objetivo fue ser el de los padres típicos de un drama adolescente que solo están ahí para no dejar que sus hijos hagan lo que quieren hacer me causó gracia que Jerry le diga ay que lindo y que romántico que mi hijo haya asesinado a tantas personas para poder estar con vos y también ver los rey inocentes jugando con el juego de mesa mientras Morty y Planetina estaban hablando con Beth pero me parecía medio raro verlos a Beth preocupándose por Morty y a Jerry preocupándose por Summer es como ya hicieron tantas cosas que ahora se preocupan por ellos de hecho Beth se preocupó por Morty pero no por Summer porque lo que Summer estaba a punto de hacer también era igual de grave que lo que estaba haciendo Morty en teoría son los dos menores de edad pero la cuestión es que Beth quería que Morty no se deje llevar por este amor efímero y terminó teniendo razón pero bueno la cuestión es que Morty la terminó dejando a Planetina y Beth lo fue a consolar y la verdad que se quebró bastante Morty en este capítulo junto con Beth primero tuvo el arranque de enojo con la puerta y después tuvo el llanto muy fuerte que tuvo al final del capítulo que en este capítulo como que daba la impresión de que Morty estaba empezando a lidiar con esto de que Jessica lo abandonó hace dos capítulos y eso que hace dos capítulos cuando Jessica lo abandonó no lloró no se puso tan mal me da gracia que tanto que Morty estaba enamorado de Jessica se puso mal por Planetina y por la chica de la temporada pasada con esto de que volvió atrás en el tiempo y la verdad que no sé si la serie va a continuar con esto de que Morty está medio enojado y traumado con las relaciones amorosas pero no es la primera vez en esta temporada que vemos una situación así y esto de que Morty la haya dejado puede ser no solo porque la brújula moral de Morty es más grande que la de Planetina sino porque la idealizó a tal punto de que cuando se dio cuenta de que no era tan así como él pensaba que era la terminó dejando y al final de cuentas Beth tenía razón y terminó siendo un amor efímero no solo el de Morty y Planetina sino también el de Rick y Daphne y bueno el de Summer y su ex y bueno gente hasta acá llegaría el video si les gustó o les sirvió como dije antes no se olviden de darle me gusta que sirve un montón si son nuevos acá tiene el botón para suscribirse así se enteran cuando subo otros videos como por ejemplo los otros capítulos de Rick and Morty que estuve analizando a mi manera o de otras series que estuve viendo este año como siempre gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video de Lea y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo